Ignacio, platíquenos, hoy se inaugura esta casa de salud aquí en La Pareja. Sí, estamos muy contentos, estamos impresionados por la casa de salud que nos hizo el presidente, Ramón Bañales. Antes nos la pasábamos en una casita allí, nomás como de casa de salud, una casa particular, que nos estaban haciendo el favor de prestárnosla para que las doctoras nos atendieran allí. Estamos bien, ahora sí, ahora sí se va a hacer las cosas, se llama mejor. Sí, así es, nos da mucho gusto que se hagan este tipo de obras para nuestra comunidad, así es. Así es, se les daban las consultas en casa particular y qué bueno que ahorita ya tienen un lugar digno para recibir esa consulta, que debe ser una consulta pues bien íntima, bien en toda su particularidad, así es. Pues sí, le agradecemos al presidente y a toda su gente que está con él, a este licenciado Ramón Bañales y a todo su organismo, que gracias a él se ha realizado esta obra para esta gente que realmente la va a ocupar. Y lo merece, claro que sí lo merece.